Para las personas que deseen alquilar una propiedad para la época de sembrima o para cualquier otra temporada, tengo disponible para alquiler directamente con su propietaria esta propiedad que tiene 500 metros cuadrados. Tiene esta casa a disposición, unas bonitas zonas verdes donde ustedes pueden disfrutar en una mesa a campo abierto. Tenemos acá este buen pasillo para que ustedes hagan sus eventos, esta mesa al aire libre. Tenemos esta casa, esta casa en total tiene una sala comedor, tiene esta habitación principal, donde se puede quedar el principal, con baño privado. Tenemos aquí cocina, aquí tenemos una cocina con su lado platos, tenemos dos habitaciones más, una y dos. Tenemos el baño auxiliar, es decir que la casa que acabamos de ver es de tres habitaciones, la principal con baño privado. Tenemos esta zona de hamacas y tenemos esta otra construcción que tiene una habitación con cocina, baño privado, para que lo tengan en cuenta. Vuelvo y desenfoco esta parte bien interesante para los eventos. Tenemos esta parte aquí de área de barbecue, miren lo interesante que es. Tenemos aquí para montar una olla grande, estufa a gas. Tenemos esta otra estufa que es a leña y tenemos este otro horno que es a gas. Un área de barbecue para que ustedes puedan preparar sus alimentos, sus aseos y demás. Tenemos una piscina estructural nueva para que la puedan disfrutar con su familia, con sus amigos, bien interesante, amplia, donde se pueden disfrutar los adultos y los pequeños sin ningún problema. Tenemos esta otra área verde, bien bonita, tal cual como la aprecien, para que ustedes la puedan aprovechar. Esta propiedad está ubicada a unos 10 minutos de la ciudad de Yopalca, Sanare, para que le tengan en cuenta la ubicación. A 10 minutos de la ciudad de Yopalca, Sanare. Señores, ahí tienen a su entera disposición esta propiedad en alquiler. Quien desee contactarse con la propietaria, ahí está el número, ella les dará el precio del alquiler y demás. Muchas gracias a usted que comparte este video.